¿Roma aspira a convertirse en una de las cintas galardonadas en la próxima edición de los Oscar? La película de Alfonso Cuarón ha logrado 10 nominaciones, entre las que destacan las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Yali. Itza Aparicio, Mejor Actriz de Reparto para Marina de Taviro, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Fotografía, Mejor Guión, entre otras. La reciente entrega de los BAFTA también dio el triunfo al cineasta mexicano que vivió una noche inolvidable junto a la que se ha convertido en su gran talismán. Su hija Tess Wu se ha convertido en su inseparable compañera en cada una de las alfombras rojas de los premios más prestigiosos del cine, Como han sido los BAFTA en Londres o los Globo de Oro en Los Ángeles a sus 15 años, esta joven, nacida de su pasada relación con la también cineasta y actriz italiana, Annalisa Bugliana, ha acaparado el interés por su belleza y estilo. Además de su atractivo, las redes sociales dan cuenta de que es una chica divertida y con gran personalidad. Aunque proviene de una familia que ha dedicado su vida al cine, todo indica que su pasión es la música. Bu acaba de grabar un tema inspirado en la película de su padre, para un disco titulado Musik Inspired Vite Film Roma, en la que Tess Wu debuta como cantante con la canción Sicho, tema que podemos escuchar un fragmento en Youtube. En su cuenta de Instagram comparte su afición por la música y ha publicado un clip el que se deja ver concentrada tocando un teclado al mismo tiempo que canta el tema titulado Ea Tens, de la banda Twenty One Pilots, que al parecer es una de sus favoritas. Este clip, que dio a conocer en junio de 2017, ha acumulado miles de reproducciones y varios comentarios en los que se reconoce su talento. La presencia de Wu en los últimos eventos cinematográficos ha despertado el interés, sobre todo por la madurez que irradia a esta chica, que a pesar de su corta edad suele poner su sello más personal a cada uno de los logs que elige para aparecer en público. Recordemos que asistió con su padre a la pasada edición de los Globo de Oro con un conjunto de traje pantalón en color plateado, acompañado de un maquillaje discreto y un peinado de trenzas, o en la pasada edición de los BAFTA donde se decantó por un vestido dorado con un pronunciado escote en V. Orgullosa y feliz, ha permanecido todo el tiempo al lado de Cuarón, y todo apunta que así lo hará en la próxima edición de los Oscar. ¡Gracias!